tanto yo que te ve todas las voces muy buenos días amigos queridos amigos parece que estamos aterrizando por ahí en un jet particular pero no señoras y señores estamos en el cerro de la cruz aquí en el mirador aquí la bella ciudad la perla del aguasteca en tanto yuca veracruz aquí estamos aquí estamos señoras y señores ahora estamos apocando aquí como si estuviera el jet dando vuelta para aterrizar aquí en la bella ciudad de tanto yuca veracruz pero no 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 es así es es nada más la panorámica aquí amigos les hago llegar este bonito vídeo para que ustedes vuelvan a recordar cuando andaban de novios por aquí este es el mirador de aquí de tanto yuca y pues éste hicimos correr unas parejas que estaban por aquí pero pues ya saben que pues aquí es libre aquí pueden divertirse aquí hay de todo mira señoras y señores aquí está la torre mire quizá un agua elevado por aquí entonces amigos esto es tanto yuca veracruz la perla del aguasteca mira parece que vas bajando en un jet realmente así cuando viajes en avión le se ve cuando da la vuelta esto así y luego así como que este gira más más que nada cuando viajas en helicóptero porque el avión es difícil que se vea este desnivel así tan marcado amigos ahí donde se ve el humo ahí al fondo lo voy a acercar pues es el es el búnker de del amigazo ahí toral este este amigo no recuerdo su nombre toral jaime toral se llama señor ya me acordé y ahí donde está el almazón parece que le están echando incienso al edificio que está haciendo le va a poner el lavador el hombre pues ahorita ya anda exitoso el hombre mire este es el búnker que está haciendo es un edificio que está levantando algún día va a abrir al público yo creo para que ustedes vayan a visitar a jaime toral ahí en su casa ya sus programas en vivo su canal creo que es tanto yuca toral o jaime toral no sé cómo se llama búsquenlo por ahí el amigazo ahí lo van a encontrar ahorita estamos aquí y lo estamos nada más lo estamos viendo de lejos pero ustedes lo pueden ir a visitar ahí para que le piden una ayuda porque si ayuda al hombre a pintar la casa hacer la casa no sé qué tanto más para la medicina también para la medicina parece que ayuda a la gente humilde ustedes visiten y pregunten si bueno así es amigos así es mis amigos esto es tanto yuca hoy está así el cielo nublado muy romántico por ahí y así se ve en estos momentos a mí yo me imagino que vamos a estar en un avión así a las nubes y estamos mirando desde las nubes a tanto yuca pero pues éste es una es una magia que estoy haciendo para que se vea así pero pues éste es algo bonito es algo maravilloso nunca nos vamos a cansar de promover a este este mirador de aquí de tanto yuca porque no tiene mayores complicaciones ustedes pueden llegar llegar al parque y buscar la parte norte de tanto yuca y van a llegar exactamente aquí en el cerro de la cruz no hay pierde y pueden venir a visitar a tanto yuca y sobre todo mirar desde estas alturas del mirador tanto yuca si es algo alto es algo elevado el cerro pero este es algo maravilloso y todos los amigos que han llegado de diferentes partes de la república verdad porque ahorita nos visite mucha gente de yucatán de tabasco de chiapas de me canso me canso ganso dijo el licenciado en el manuel observador nuestro presidente me canso ganso dijo pero yo creo que todos los estados de la república los 32 estados de la república ahorita gente que viene gente bonita y hermosa que viene a visitar a tanto yuca deben de andar por ahí están en sus comunidades qué bueno bienvenidos a tanto yuca bienvenidos que vengan a visitar a sus familiares a reforzar y dejarle una autoestima elevadísimo porque la crisis no hay que hacerle caso la vida hay que vivirla en plenitud y sobre todo pues hay que divertirse y hay que cuidar la salud sobre todo mire qué bonita nube no está lloviendo en tanto yuca ahorita vengo de tempual está ya sí está cayendo una brisa bastante espesa pero aquí tanto yuca está agradable por eso ando grabándoles a ustedes esto mire nada más está nublado un día muy muy bonito y este y realmente pues es que dan ganas de caminar dan ganas de visitar a tanto yuca aquí está la hermosa la hermosura nuestro tanto yuca tanto yuca querido dice la canción por ahí pues este es tanto yuca así se ve tanto yuca aquí está nuestra ciudad nuestra querida perla de la huasteca así entonces ahí está nuestra ciudad de tanto yuca veracruz pues sí amigos hemos grabado de diferente manera a tanto yuca hoy lo estoy haciendo de otra manera como si hubiera conseguido un jet o un helicóptero para que se vea de esta manera y darle ciertos efectos para que ustedes también lo disfruten en casa por si no pudieron venir porque la crisis está cañón la crisis es difícil la crisis nos trae bastante a veces agobiado porque no alcanza el dinero y las cosas están muy caras y si traen carros particulares cuídense mucho aquí tanto yuca hay mucho tráfico y pues queremos que ustedes lo disfruten y pues este no dejen de visitar a tanto yuca aquí ya prácticamente estoy afocando estamos tomando una panorámica de aquí de la ciudad de tanto yuca veracruz ahí se ve la iglesia y pues éste ahí está esto es tanto yuca y su cerro mirador ahí está por si ustedes quieren hacer ejercicio creo que este esta subida tiene más de 400 este gradas quemarían bastante caloría y entonces ahí se quedaría la grasita de los que están consumiendo ahorita en las posadas que pasaron y viene el año nuevo todavía sigue más chicharrones carnitas y más sobre todo alcohol también porque no porque si nos encanta echarnos un farolazo por ahí un caballito una michelada por ahí para darnos el gusto sobre todo hidratarse sanamente porque a veces cuando se pasa de copas uno ya es un problema ya sociales o no entonces no hay que abusar de las bebidas no hay que abusar de la comida y todo con medida entonces eso es saber disfrutar la vida entonces por amigos pues este es una una bella pues ya ya es buena hora ahorita ya son exactamente les voy a decir son las son las 11 58 de la mañana y así luce ahorita este tenía una música por ahí pero les voy a poner por ahí esta musiquita que ya pasó verdad pero dan ganas dan ganas de escuchar esta música verdad amigos eso nos identifica las tradiciones que acaba de pasar estuvo la vuelta y hoy no ya estamos en otro momento ya pasaron las posadas también pero la música esta de la viejada pues si nos queda muy claro de que somos tradiciones también es tanto yuca es cuna de mucha tradición hay tradiciones en comida en música en vestimenta entonces este esto es bonito disfrutar la vida y este pues qué más le podemos pedir a la vida cuando nos da todo nos da todo esta vida y tanto yuca pues no es para menos y aquí estamos haciendo este vídeo pensando en ustedes para que este este para que ustedes lo disfruten allá en casa si no pudieron vivir venir a tanto yuca pues hoy estamos aquí estamos aquí estamos aquí con este estamos aquí mandándoles un tremendo saludos amigos aquí estamos aquí estamos en tanto yuca veracruz queremos que sigan disfrutando de esa belleza de esa gente hermosa de esa gente que sabe sabe apreciar a la gente que nos visita de diferentes partes de la república mexicana y sobre todo los visitantes que vienen de de diferentes países también porque aquí nos encontramos con chinitos con japoneses con españoles ahorita ya tanto yuca ya es conocido a nivel mundial empezando ahí por la artista que salió de aquí toñita pues lo hizo un poco relevante tanto yuca pero hoy este estamos este tratando de hacer este vídeo para que ustedes más que nada les estoy deseando que sigan pasando una bonita estancia en tanto yuca y la feliz y feliz navidad todavía estamos dentro de eso y un próspero año dos mil veinticuatro amigos vamos a disfrutar la vida visitando a nuestra familia a nuestra ciudad a nuestra comunidad y vamos a respetar las tradiciones nuestra familia las lenguas indígenas las lenguas indígenas nos nos hace relevante a nivel mundial tenemos una cultura bastante nutrida y pues es algo que nosotros debemos de apreciar así me quite la cachucha porque a veces dice no queremos verlo sin cachucha no entonces este lo traigo ahorita no hay sol bueno amigos esto es esto es esto es este tanto yuca también todas las voces los invito a seguir suscribiendo y vamos a mejorar nuestro canal vamos a mejorar los la programación que tenemos pero vamos paso a paso si ustedes son emprendedores el negocio que emprendan no lo dejen síganle así como dicen picando piedra va un día van a cosechar éxitos y es lo que se debe hacer yo como maestro y profesor estamos luchando y estamos intentando hacer llegar materiales de diferentes este temas a ustedes para que lo disfruten y pues estamos para servirles y ya saben que tanto nunca se ve todas las voces está para ustedes ahí está la panorámica de tanto yuca y yo soy orgulloso anta agua o iu iu para nuestros ojos y amén. Nosotros portamos al sol para hacer un poco de vida. Y aquí nos vemos en un orden mucho porque... nosotros nos vemos en el próximo video. Esto nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.